Y ahora el polifacético Máximo Berríos nos da a conocer un bonito instrumental que lleva por título Recuerdos y lo hace naturalmente con este sonoro violín. Recuerdos y lo hace naturalmente con este sonoro violín. Recuerdos y lo hace naturalmente con este sonoro violín. Recuerdos y lo hace naturalmente con este sonoro violín. Recuerdos y lo hace naturalmente con este sonoro violín. Recuerdos y lo hace naturalmente con este sonoro violín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.